¡Hola amigos! Bienvenidos a este video, estamos llegando a Toluca para presenciar el partido Toluca contra Monterrey, correspondiente a la jornada 5 de este torneo, estamos a un muy buen tiempo, son 3.38, miren personalicé mi reloj a modo diablo, aquí viene mi papá, viene conduciendo. Saludos a los seguidores del club Toluca FC. Ah, creo que no es posible, hay algo que no es como el Domingo, como los hechos, no, 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 no. Estamos probando el elevador, amigos, por primera vez. Hemos llegado donde entrenaba mil quiebres. A las alturas. Estamos hasta arriba del estacionamiento. Ya es costumbre venir a apreciar la vista desde aquí. Estrenando playera, compañeros. ¿Qué dicen mil quiebres? Mil quiebres. Número 10. Número 10. Esperamos que el Toluca salga adelante en esta ocasión. Venimos a ver el partido de Monterrey, compañeros. Estamos para apoyar y ganar. Acuérdense. Las de estas de los vidrios. ¿Ya la apretaste? Ya. Adelante, compañeros. Adelante, caminante. En estos momentos vamos abajo. Planta abajo. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Bye. Bye. Hola. A unas horas de que empiece el partido amigos, venimos a echar unos tacos, me pedí uno campechano, uno de longaniza, vamos a echarle salsa, se ven muy ricos antes de quemar la vegetariana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué me permite tus boletos? Ya tire mi boleto, amigo. ¿Cómo? Es que necesito tu boleto, amigo. Está en la basura. ¿Se lo puede decir a San Carlos? Es que por su protocolo, hermano. ¡Gracias! 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 Ya estamos acá adentro, amigos. Ahora a esperar a que salgan a entrenar los equipos. Esperamos al Monterrey para darles un recibimiento y se dejen perder. Si no, se dejan a jugar, compas. ¿El marcador? Marcador Toluca 2, Monterrey 1. Pues ojalá sea más de dos, amigos. No se sabe. Esperemos, confiamos en que Toluca juegue bien. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Gracias! Señoras y señores, vengan a la bienvenida a los clubes Toluca y Monterrey. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahí vamos, amigos. Falta todavía mucho para el primer tiempo. Ahí vamos, poco a poco. ¡No te espante el golpe! ¿No te espante el golpe? Sí, porque lo andan clareando, pero está jugando bien hasta ahorita. ¡Gol amigos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!